buena gente aquí estamos otro día más para hablar un poco de mi opinión porque esto no está basado en ninguna ninguna ningún desmentido ningún rumor ninguna cosa ningún link ni nada que se haya salido por internet es una opinión que yo tengo mi opinión sobre por qué los enanos de old world no tienen el pelo en la naranja porque es que es absurdo pero bueno vamos a ir poquito a poquito si veis las miniaturas de old world o sea en las que hay uno que tiene pero naranja varios demás no veis este enano tiene uno que tiene esta naranja la barba marrón muy bonito y en estos tienes igual no han hecho estos que salieron para decir de los tiempos han hecho lo mismo puesto pero naranja pero las barbas de distinto color y éste ni siquiera han puesto el pelo naranja porque en fin y esto porque digo que no tiene sentido esto lo van a justificar diciendo que bueno vamos a ver los matadores se tiñen el pelo naranja de tras hacer el juramento han sufrido un grande sonor se cortan el pelo la cresta se tiñen el pelo naranja vale lo cual no tiene sentido que hay unos matadores que van a la batalla sin teñirse el pelo naranja porque es que se puede justificar diciendo no es que primero hacen el juramento y luego más tarde cuando le da tiempo de comprarse el tinte pues ya se lo tiñen y ya va entonces pero mientras tanto hay batalla es que la justificación es ridícula porque además tú dices no es que primero van a hacer el juramento y demuestra su valería en batalla luego se tiñen el pelo naranja pero si los matadores quieren morir en batalla así si no sé o sea no van a morir sin teñirse el pelo naranja que lo que ellos buscan no entonces por qué creo que esto ha ocurrido porque esto está haciéndolo vale creo que la simple única razón es esto los fire slider los fire slider y por qué porque si habéis dado cuenta bueno es un rumor a voces un secreto a voces de que los departamentos que llevan ellos y los departamentos que lleva y bueno se lleva muy bien o sea muy bien y parece que que estando este tipo de estupideces como por ejemplo han dicho mira no queremos que las ventas de fire slider valgan para all world y viceversa no queremos que compréis unas miniaturas desmatadores como es normal y las uséis para jugar iosigma y que al contrario porque queremos que compréis los distintos y que cada venta se han de separado la venta sean claras que van de una miniatura que las que compramos lo que va por la miniatura o para otra lo cual es absurdo porque cualquier imagen de creativa en este hobby porque en otra cosa no pero en este hobby es muy creativa no quien quiera va a comprar estas miniaturas o las matadores y le va a usar en este sistema en que se hacen ahora en ellos y más en ambos ellos le gusten le guste entonces es absurdo es ridículo pero es la única razón razón de marketing una razón de pelea entre departamentos para ver quién mi opinión es lo que de lo que veo yo de que no tiene sentido este esta pelea que nos perjudica a todos los los fans de warhammer o all world porque esto nos hace que por ejemplo no tengamos estos piques estúpidos que tienen entre ellos hacen que tengamos no tengamos posibilidades de tener desde el inicio como un demasiado no haberlo puesto pero si uno no tiene como puesto de virtuocores a escabe a los condes vampiros a los demonios a todo eso porque tiempo está en ellos y quieren hacer una distinción porque no tiene sentido tiene que estar y y el contiene lo mismo le pasa a la gente que es fan de ellos y marcar acaban de quitar los hombres bestias saber pues no tiene sentido ninguno y es una liada para la gente no yo no entiendo esto pero bueno él todo esto son millones que te cuentan que además de hacer tratar a la gente como tonta porque no es que va a meter una excusa que se justifica en una forma de trasfondo también de cambio de trasfondo más o menos no me importa demasiado pero que si le quitas él el peor a las que los matadores se convierten en unos enanos normales normales que se levanta al día siguiente de resaca y con el pelo despeinado y no a todo tiempo a ponerse él la armadura y se empijaba a lucha sabe no me dice esto no me transmite lo que es un matador vale yo le veo pues eso una chapuza no una cosa que no tiene sentido ninguno y si tratan a la gente como tonta como antes ahora la gente como tonta cuando han dicho que van a subir los precios en junio no que es que la comida está muy caro ahora se canta pero si sigue subiendo todo el producto rato todos los años subir el precio una realidad que no se puede que la gente haya la impresión 3d alternativa y no sé esto mirar a corto plazo porque luego verá esto hace que mucha gente no yo no me meto nada que no sea algo o sea no me meto en 40k no me meto en el mundo de toda cosa fantástica y de alguna cosa de estas sólo si hay algo que me falta de fantasía que por ejemplo los camaleones de wildcry los juegos para world world porque aunque no quieran os digo vamos a comprar miniaturas para lo que queremos para los sistemas de juego que queremos entonces es absurdo que fuerzas a la gente a intentar que forza la gente a comprar cosas para un juego esto es absurdo el beneficio que da un producto pero la gente es un juego y súper creativo que está acostumbrado a conversionar a usar como proxy a utilizar lo van a hacer igualmente queráis o no queráis este el de verdad es que creo que es que que si esta gente dice las cosas mejor mira que les va bien va bien porque les va bien porque la gente pues nos gusta este universo o el otro 40k o helado sigma nos gusta el universo y eso es lo que ha conseguido que la gente esté en amabilidad del trasfondo y por eso estamos aquí pero es que creo que les podría ir mucho mejor de las cosas con un poco más de cabeza sinceramente las cosas un poco como todo el mundo dice el sentido hay cosas que no tienen ningún sentido uno aprende a a ver como las cosas que va a hacer el gosso porque tú esto el sentido que tiene es el el más absurdo nunca nunca lo des por nunca digas que no puede ser eso porque porque es demasiado absurdo es que con gosos puede ocurrir puede pasar entonces que digan que van a subir los precios ahora tratan como un idiota porque se tratan como un idiota que por esto por lo otro me va a subir porque debéis contentar a los accionistas y ya está vale subirlo no diga y no te van a ir al proyecto de mí no diga eso no digas para el proyecto de mí porque eso es el proyecto de nosotros que nos mete la puñalada y lo que hace es que la gente pues se mete en su nicho yo no me saco del nicho de old world o sea ya está es que demasiado dicho ya es ¿sabes? como de nuevo loco va a haber battle o con real fantasy vamos esperamos que no me meto en nada más o sea no va por mucho que esto pero inicialmente hace otro otro universo o otras cosas que la gente para por lo que te va si no te sigue comprando pero te va a comprar ya muy específicamente específicamente cosas que él que ya hacen o que o que van a hacer porque están muy 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 seguro de que quieren no me hacen bueno voy a comprarme este para tener una bandita o tener un negrito para guardar este juego o no sé qué o muy grande me ha llamado atención no esto se ha acabado eso se ha acabado eso tú ya te metes aquí en cosas muy concretas muchas cosas que quieren mucho o que te gustan mucho yo te voy a decir que el warhammer world no tiene los precios que tienen ellos sin marco 40.000 que son una barbaridad estamos hablando de que el warhammer world te da un montón de miniatura un montón de piezas sabes y por un precio más o menos más o menos dentro de lo que cabe en fin entenderme comparado con 40.000 o ellos y más si no son miniaturas antiguas pues es que muchas miniaturas de 40k también son antiguas y aunque no y aunque no sean antiguas es que yo creo que te diga es más económico sabes es que además hay miniaturas antiguas que están súper chulas o sea es decir a mí me gustan mucho en gusto es que yo tengo la suerte de que me gusten las cosas antiguas medianas y nuevas y si me sale y consigo algo activo pues me va bastante igual que una cosa nueva y encima va a resultar mucho más económico pero claro porque estás teniendo de hacer esto es esto en vez de la guerra esta que tienen entre departamentos entre el wars of the world y toda esta cara que tienen luego que están potenciando que la gente diga pues me me canso y te voy a hacer así el tonto y me va a meter problemas poco y me como empresa 3d o me o me busco marca alternativa o paso de ti sabes que yo veo que estas cosas estas guerras duras ponía este kills me mira pues mira no porque mira tienes en el el libro en en el trasfondo de la barba bueno está ya las barras no tienen para que tenirse la vale estéticamente me gusta menos pero que tiene algo de sentido méxico se han tenido la cresta no lo compró porque flotado pero un poco te lo puedo comprar. Ahí tiene la cresta teñida y luego se han dejado la barra como la tenían, ¿vale? Eso te puede entrar en tu curamento, ¿vale? Eso te lo puedo comprar, ¿vale? Este igual, ¿vale? Pero esta gente, esta gente, vamos, esta gente que, digo, se han despertado de haber resacado un día siguiente enfadado, digo, yo me he hecho voy a decir levantarme para irme a pegarme, pues venga, pues venga, pues venga, pues venga, pues venga, pues venga. Entonces es que veo como absurdo, ¿no? Ya está. Esa es mi opinión de por qué creo que no tienen los, los enanos, la cresta naranja en Old World. No es una cuestión de trasfondo, aunque lo van a vender como tal, sino que es una cuestión de marketing y una cuestión triste, triste cuestión porque es que antes de que los pelos, que soy una polla vieja que los viejos, mira, yo tengo mi edad ya, por lo menos tengo, he vivido cosas y he dicho, he visto, he visto cómo era antes y había cosas que antes que me gustaban más, que me gustaban más, que por lo menos había un mínimo respeto por el, por, hacia la creación, hacia, no sé lo que te quiero decir, es como, yo qué sé, es que ahora mismo, antes te dejaban hacerte tus propias escenografías, tus propias unidades, tus propias, aquí en Old World están haciendo algo de eso, porque mira, te voy a crear las serpientes de reyes funerarios, pero veis que son cosas muy mínimas, es simplemente quitar los jinetes, o cambiar los, los orcos, meterlos en, en, en carro, se meterlos con negro en carro, son cosas muy básicas y muy, y que no tienen un transporte, una dificultad de conversión excesiva, ¿no? Eso me da un poco de pena porque pierde un poco el hobby, porque el hobby es esto, ¿no? Es comprar y comprar simplemente, es también conversionar, es pintar, es hacer tu ejército, hacer tu historia, y no estar todo el día guerrerando con la empresa, que si me cambia las peanas, que si me, me cambia las reglas, que si ahora no, te te recito aquí, y que si no sé cuánto, y cosas que son, son un poco cansadas, yo entiendo, porque aquí muchas veces quienes al final nos quedamos somos la gente, que somos super fiel al entrafondo, porque nos gusta muchísimo la, el entrafondo, pero la gente que está ahí a medias, pues, se quema, se quema y se acaba yendo, o sea, mira, se quema una cosa muy, muy concreta, o una cosa muy casual y tal, pero, es una pena, porque al final la gente que, que estíamos tanto tiempo con la, con, con esto, ¿no? con Warhammer y tal, pues, no creo que nos cuiden, como, creo que se me, no merece, ¿no? por lo menos, después de haber mostrado el tantos años de confianza, ¿no? de, o sea, de, de haber estado con la, bueno, con la empresa, no, con el universo, me dice, me dice, me dice, me dice mañana, Warhammer y el War, lo compra, mantic, o lo compra, mott miniature, por decir, y a partir de ahora van a distribuir ellos, pues, mira, me da absolutamente igual, porque yo no soy fan de Game의 Walls, yo me diría con, como, que se comprasse, lo vende mantic, pues, vende mantic, lo vende, mott miniature, por decir, un universo paralelo, pues, mira, pues, vale, me va a botar a jugar, o, mira, igual la compañía que vendiese Warhammer Fantasy, porque me lo que me gusta es Warhammer Fantasy, entonces, a mí que me da tres leches, ¿sabes? sinceramente pero es por lo que tenemos que pasar por aquí pues esta gente que debemos hacer en fin gente me he enrollado prácticamente para deciros que el vídeo se pudiera resumir en que los enanos de de all world no tiene el pelo naranja porque existe los players de ellos y más que tú pero resumido una frase pero me enrollo más que una persiana venga gente hasta luego